Por favor, no mientas más Descubrí que con otro vas Más de mí no te burlarás Nunca jamás Al saber la verdad Olvide nuestro amor Y si tú no vienes más Mucho mejor Mil noticias para ti Y ya sabes cuáles son No, no, no te reirás de mí No me importa tu amor Noticias para ti Fíjate la amante morir Por ella sabes que Ya nunca te quedé Por favor, no mientas más Descubrí que con otro vas Más de mí no te burlarás Nunca jamás Sin razón me dejaste de amar Sin pensar que un día llorarás Más sincero por tu traición Te arrepentirás A saber la verdad Al saber la verdad Olvide nuestro amor Y si tú no vienes más Y si tú no vuelves más Mucho mejor Mil noticias para ti Y ya sabes cuáles son Y ya sabes cuáles son No, no, no No te reirás de mí No me importa tu amor Mil noticias para ti Mil noticias para ti Mil noticias para ti Síganme la amante morir Por ella sabes que Ya nunca te quedé No, no, no Es mejor que no vuelvas Te reíste de mí Mil noticias para ti Mil noticias para ti Y ya sabes cuáles son No, no No te reirás de mí No me importa tu amor No, no Es mejor que no vuelvas Te reíste de mí No, no Es mejor que no vuelvas Te reíste de mí No, no Es mejor que no vuelvas